Hace cinco años, un grupo de personas de diferente ideología y trayectoria decidimos unir esfuerzos en favor de los derechos humanos y la paz, con justicia pero sin odio, para poder contribuir así a conformar un espacio de convivencia en nuestro país. En ausencia de violencia de ETA desde el 2010, los presos y las presas hace años decidieron utilizar las vías que la ley le permite para hacer valer sus derechos y acelerar su reintegración. Pero este camino está siendo obstaculizado una y otra vez por el Estado. A ese Estado le reclamamos decisión, le reclamamos valentía, le reclamamos voluntad, para poder convertirse en agente responsable para la paz y la convivencia que tanto urge en este país. Gracias. Gracias. Como decía Ollana en Euskera, sin duda estamos ante un nuevo ciclo y sobre todo un ciclo esperanzador y los objetivos que nos hemos venido marcando en estos cinco años, pero sobre todo en el último año, reclaman nuevos pasos, reclaman también nuevas estrategias y es por ello que en adelante, desde SARE, plantearemos nuestro trabajo, nuestra dinámica, nuestra estrategia, en base a dos conceptos que nos parecen básicos y fundamentales. Primero, trabajar para poner fin al régimen de excepcionalidad que se aplica a los presos y presas vascos y también a los refugiados porque, de otra manera, va a ser muy difícil que puedan realizar su camino de retorno a su casa en las condiciones que les corresponde. Segundo lugar, y no por estar en segundo lugar es menos importante, es tan importante como lo primero, trabajar en el ámbito de la convivencia. Este país tiene que prepararse para una paz definitiva. Sabemos que en ciertos espacios ya se están dando pasos en este sentido y desde SARE queremos ayudar más en este proceso. Nos comprometemos a impulsar este trabajo siguiendo el camino realizado pero creando nuevos espacios entre diferentes, escuchando y recogiendo todas las voces que son partes también de la resolución, con una base sólida también en tres pilares fundamentales reconocimiento, respeto y también empatía. Y para poder avanzar en estas dos líneas de trabajo, debemos primero continuar trabajando en el ámbito institucional porque tanto la sociedad como las instituciones, como las asociaciones que conforman este país somos sujetos o tenemos que ser sujetos activos para la resolución. Por ello tenemos que dar un paso más, trasladando estas reivindicaciones a otras instancias. El pasado 12, el pasado miércoles, presentábamos en el Parlamento Vasco las iniciativas que se han aprobado en los ayuntamientos tanto de Nafarroa como de la Comunidad Autónoma del País Vasco en los que reivindicaban el fin también de esta política penitenciaria que denominamos vengativa. Eso ponía fin a un círculo que se ha venido trabajando por diferentes actores, Sare, pero también el Foro Social, también Echerat, en el que ha participado el Parlamento de Nafarroa, ha participado el Parlamento de Gasteiz, las juntas generales y por lo tanto prácticamente el 80-85% de la población más que ha representado en esas instituciones han dicho que ya está bien, han dicho que hay que acabar con esta política penitenciaria vengativa. Pues bien, con este apoyo político, institucional, yo creo que tenemos que dar un paso más, con cierta audacia y trasladar estas reivindicaciones a aquellas instancias políticas como son el Parlamento Español y como son el Parlamento Europeo donde tienen capacidad de legislar y de poner fin a tanta legislación que vulnera derechos de presos y presas. Por lo tanto, esta es una de las iniciativas que tenemos que seguir. Sin duda, tras las elecciones del 28 de abril, lo que se ha venido a denominar mayorías progresistas han salido fortalecidas y ello debe servir también para poner fin a esta política penitenciaria, es decir, poner fin a las injusticias. La suma de quienes ya nos hemos posicionado tanto a nivel institucional como social a favor de este cambio es la base y la fuerza para avanzar en pro de la resolución y la paz. Por esta razón, nos comprometemos a seguir trabajando también a nivel estatal, reforzando alianzas, creando más redes, dibujando nuevas relaciones con todos aquellos representantes políticos, institucionales, sociales y personas implicadas que quieran avanzar hacia la solución. En este tiempo, SARE ha conseguido, sobre todo en el último año, abrir cauces de comunicación con diferentes instancias del Estado. Ahora nos toca, con discreción, fortalecer este espacio de comunicación porque hay que hablar mucho, hay que escuchar más y, sobre todo, hay que acordar. Si algo tenemos que destacar es que somos más, muchos más que los que iniciamos esta andadura hace cinco años en el Museo Santelmo y hay otro elemento que nos parece muy importante, que somos más plurales, que hay mucha más gente que con ideologías políticas diferentes está trabajando en esta red ciudadana porque estamos hablando fundamentalmente de derechos. En definitiva, por tanto, con esta fuerza, nosotros vamos a seguir trabajando para buscar acuerdos, organizando y activando a la ciudadanía con el compromiso de todos y todas en base a la resolución. En este lustro, nuestra fuerza ha sido, por tanto, el trabajo conjunto, también la interacción y así vamos a seguir. Gracias a todos y a todas porque nos habéis acompañado en este trayecto y luego un deseo. No nos gustaría a nadie de los que conformamos esta red ciudadana que dentro de cinco años nos lo vamos a encontrar celebrando otro lustro porque eso supondría que no hemos conseguido los objetivos que nos propusimos cuando nacimos. Tenemos que durar mucho menos. Tenemos que ser como los yogures, que tenemos fecha de caducidad. Tenemos que desaparecer cuanto antes porque habremos conseguido los objetivos que nos hemos marcado. Por tanto, lan, talan, talan. Lorto Cudugus, cari casco.